Bienvenido al mundo de cachi, buenas tardes chicos y chicas, ¿estamos bien? Bueno, me alegro un montón. Mirad, hoy vengo con una compra de Carrefour. Mirad, qué vista más largo. Y aquí pone lo que me he gastado en esto, 147,41. Chicas, y vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo, ya las botellas de bebida y todo eso, de agua, de acuarium que he comprado de Coca-Cola, lo voy a enseñar al final. Vamos a empezar por otras cosas. Mirad, he comprado este fregazuelos del Carrefour. Uff, que huele muy bien, tiene un olor muy rico. A ver, mmm, qué bien huele. Chicas, esto se le pone medio caldero de agua y un chorrico solamente de esto al caldero. Y os deja un olor en los suelos buenísimo. Otro día haré un vídeo con los productos que he comprado yo de limpieza, eh. Bueno, pues ese me ha costado fregazuelos, fregazuelos. A ver, es que aquí están las letras tan chiquiticas. Unos sesenta y ocho. Luego he comprado... Potitos. Tarritos de potitos de Ero, Baby. Cuatro unidades. Tres sesenta y cinco. Mirad, estos son. Un paquete... Para mi nieta, chicas. Y dos paquetes. Estas son... De natilla con galleta, chicas. De natilla con galleta para mi nieta, eh. Ya lo he dicho. Tres sesenta y cinco, los dos paquetes. Ah, por cierto, mi nieta está muy guapa las dos, chicas. Como sé que me lo preguntáis, eh. Bueno, luego he comprado también... También de la misma marca. De los potitos. Están aquí. Estos potitos. De verduritas con pollo y ternero. Llevan cuatro. Estos me han costado... Tres... Tres treinta. Todo esto es para mi nieta, eh. Solo he comprado a mi nieta, chicas. Luego he comprado café de cápsulas marquillas. Lleva diez unidades del clásico. Para café de represo. Este me ha costado... Este es caro, eh, chicas. Voy a deciros lo que me ha costado. Café marquilla. Cálsula cinco con ochenta. Luego he comprado dos paquetes de harina. Dos paquetes de harina a cuarenta y tre centimos. Dos. De la marca Carrefour. El de frigo. Número dos. Dos paquetes. ¿Vean? Para hacer bizcochos, para empanar cosas de frito o para hacer migas, para lo que queráis. Caldo de pollo, chicas. Lo tengo en el suelo, me tengo que levantar. He comprado de pollo. Cuatro unidades. ¿Eh? Que la otra vez venía la segunda unidad en oferta. Caldo de pollo. Caldo, caldo. A ver. Tres setenta. Es caldo de pollo. Sale la unidad a un ochenta y cinco. Y van dos. O sea que son cuatro. A un ochenta y cinco. Está muy bien. Tres setenta. Luego, ¿qué más? Yogures azucarados danones. Un paquete de yogur azucarado danones. Un paquete de yogur azucarado danones. Un paquete. Vamos a ver dónde lo he puesto. Chicas, aquí está. Personas que me tenga que levantar tanto. Mirad. Estos. Yogur danones. Que van. Yogur, yogur danones. Verás, chicas. Como ponen las letras. Están sumamente pequeñitas. No las veo. Yogur danones. Veis. A noventa y siete. Muy baratitos. Estaban en oferta. Luego, he comprado dos de fabada. De estas, asturiano. Dos. Uno y dos. Mirad. Estos dos me han costado. Van dos. Mirad. A ver, 1.85, no, 1.99 perdón, 1.99, luego he comprado dos paquetes de Activia, los tengo aquí, ya me quiero levantar, ya dos, uno, este está muy bueno, esta Activia chica lleva trocitos de melocotón, 0% grasas, que le gusta a mi hija la mayor, este me ha costado, pan 2, 1.24 cada pack, voy a ponerlo aquí chicas porque está la mesa repleta de cosas, hay de todo, y todavía no lo había dicho, las botellas de la bebida y todo eso, ¿qué más? Hemos dicho también, estos actimeles, que van dos paquetes también, a ver, actimel, dos paquetes de actimel, estos me han costado, es que tengo que dejar las cosas porque si no, actimel, son 6, van 6 en cada unidad y son 2, a 2.99, los dos paquetes chicas, los actimeles son caros, y estos son de melocotón y de fresa y de naranja, 5.98, pero están riquísimos, los aconsejo chicas que los probéis, que los compréis, que están muy muy ricos, luego he comprado también unas natillas que nos encantan y están muy ricas, mirad, he comprado dos paquetes de natillas de esta reina, la marca reina es la mejor, mirad, dos paquetes, es que os estoy diciendo esto primero, chiquéis, dos paquetes de natillas, natillas, a 1.17, 2.34, cada paquete a 1.17, lleva 4, 4 unidades, o sea, son 8 unidades, a 1.17, luego he comprado dos leches y lactosas en mi desnatada, he comprado dos paquetes, me ha costado a 1.17, el cartón, 2.34, chicas, mirad, de esta, de esta he comprado dos paquetes, es que pesan mucho, chicas, no las puedo enseñar, pero son dos paquetes, entonces ya les he dicho el precio, luego he comprado, dos paquetes, pizas a la boloniesa, esta a la barbacoa, ahí está, dos pizas, antes de unas pizas, es que tenías de ahí, que raro era que no se me caiera algo, chicas, es normal, he comprado, dos pizas del Dr. Henkel, estas, están bien costado, esperad, se que las voy a dejar por aquí, no se me van a caer, y otras dos de la barbacoa, mire, cuatro pizas, estas están buenísimas, eh, esta es a la barbacoa, pizas a la boloniesa, 1.50, y la otra es, pizza, no, pizza de 4 pesos, perdón, me ha costado, pizza 4 pesos, vamos, esperad que deje esto aquí, chicas, porque si no, no veo nada, y encima mi perrito Coco está, que desde que han venido los distribuidores a traerme el paquete, no para de ladrar, y me tiene nerviosa, vamos a ver, pizza 4 pesos, 3.60, las dos, uno cada uno, las dos, 7.20, y luego la otra pizza, pizza, a la boloniesa, aquí también pone, aquí está, 2.64, o sea, 5.38 las dos, bueno, por donde he ido, ah, por la leche ya lo he dicho, las pizza también, los sanguí mistos de jamón y queso, vamos a ver, chicas, con qué es que tengo la mesa, a ver dónde están los sanguí esos, yo tengo tantas cosas allí, no veo nada, no sé, dónde está el sanguí, chicas, pues ahora si aparece, os lo enseño, eh, ah, será esto, esto, estos son los sanguí, mixtos de jamón y queso, estos, sanguí misto de jamón y queso, dos unidades, ya dejadlo, funcionando bien, sanguí misto, 1.50, pan sin corteza, bingo, da con 5, poco, maxi hamburguesas, maxi hamburguesas, maxi hamburguesas, maxi hamburgueses, 1.00, 3,15 ¿Qué más? Longaniza Carrefour Longaniza Blanca Longaniza Blanca Esta es Inglut 2,45 Vamos a Rano Este he gustado 3,60 Muy bien de precio Lleva un montón Lleva 270 gramos Y se abre por aquí Es así Lleva un montón de jamón Muy bien este jamón ¿Qué más? Especies Casa Tarradillo 2 alquichas de estas De su vez Esta me gusta mucho a mi territorio de coco Bueno, estas han costado 3,65 Durán 2 O sea que trae cuenta porque está bien de precio Este pack de jamón cocido Que lleva 2 packs Está muy bien Este es jamón cocido extra Este De verdad es que lo dejo Porque si no lo voy a hacer Porque te ha dado un pequeño frito que lo veo A ver Jabón cocido extra 2,85 Tiras de bacon Esto para hacer espagueti a la boloñesa O espagueti a la carbonara O nada Esta vez no he pedido nada Se me ha olvidado chicas Pues estas han costado Van 2 unidades 1,48 Lomo más chorizo más salchichón Este es un pack que lleva Está por allí Este Es una tabla de estas De embutido curado Este 250 Ya lleva lomo No lleva nada de grasa Viene muy limpio A la 50 Qué más Este rollito de cabra De queso de cabra Este lo ponéis así En un platito Con un poquito de mermelada Y está muy bueno Este quesito de cabra De escaricú 1,90 Qué más Estos limones Esta mallita de limones Que no he tenido Chicas Limones Una malla 1,25 Vamos a ver Champiñón ¿Dónde tengo el champiñón? Lo tenía por allí Yo como tengo la mesa Retrita de cosas Yo no veo nada Vamos a poner Si lo veo Chicas Voy a ir teniendo Limposas Si lo veo Son ¡Vamos! Muy bien Un aplico ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego una tabla que ya ha pedido mi hija de quesos, y esto no sé lo que es, no sé Lo voy a abrir porque no sé lo que viene dentro, chicas, ya lo veis, creo que son quesos Uff, mi tarjeto de coco me lleve de los nervios, que divertido Y se lo puedo abrir, ah no, mirad, es un regalo, me han mandado esto, mirad, ya veslas Son dos zumos, con una taza, mirad, ya ves, qué bonito Esto me lo ha mandado Carrejo, este es el regalo, mirad Y para la próxima compra, chicas, se ha acumulado 22 euros y algo, eh, que las tengo ahí acumuladas para la próxima compra Yo creo que está muy bien, luego si queréis que os ponga en la cajita de información Bien las ofertas, que os ha gustado cada cosa, las ofertas que había, pues lo pondré Bueno chicas, pues hasta aquí ha llegado la compra, la compra ha sido de 147,41 Mirad, qué pedazo de vista de compra, las letras están muy pequeñas, apenas se veis, me ha costado mucho trabajo decirlo los precios Bueno, si queréis que os ponga en la cajita de información los precios, lo pondré Bueno, si os ha gustado, le dais al like, lo suscribí a mi canal Y muchas gracias por la gente que se está suscribiendo, que mi canal va muy bien, iba subiendo Y estoy muy agradecida a todos mis suscriptores y suscriptores Bueno, adiós, hasta la próxima Adiós